La Lóren es una ciudad llena de hombres y mujeres trabajadores, una ciudad progresista en la cual diariamente hacemos el mejor trabajo que podemos para seguirla moviendo hacia adelante. Lóren es mi ciudad, es nuestra ciudad, es la ciudad donde residimos, es la ciudad que le llamamos nuestro hogar. Entonces tenemos de nuevo que continuar haciendo el gran esfuerzo para no solo mejorar la ciudad, sino para asegurarnos que cuando ya no estemos en este lugar como alcalde, la ciudad tenga buena proyección de futuro. Si vas a ver los resultados de todas las elecciones que pasan, vas a ver que hay más que unidad. Como en todas las ciudades y pueblos, vas a encontrar dos o tres personas que aclaman de que no hay unidad, pero en sí la ciudad de Lóren está unida. Y la mejor señal de eso es como te digo, cada vez que salimos electos, salimos electos porque la ciudad en un sentido general viene a votar. Y cada vez que hay una tragedia, ves que todo el mundo viene al centro a ayudar a aquellos afectados. Entonces, yo no compro ese argumento de aquellos siete vagos que siempre andan hablando de que no hay unidad. Lóren tiene unidad, Lóren está unido y lo demostramos cada vez que tenemos que hacerlo. Fíjate, llegamos a una ciudad como alcalde con casi 30 millones de déficit. Pensamos que eran 24.5 millones en deuda. Luego se ha encontrado que una deuda de casi 30 millones de dólares, dejada por la administración de Michael Sullivan pasada. Se hace difícil hacer muchas cosas cuando tú llegas con tanta deuda que había aquí ya. Pero, como ves las calles, cuántas calles estamos entariando, las cosas que estamos haciendo, estamos trayendo empleo. Si vamos a juzgar lo que ya hemos hecho desde que llegamos hasta el día de hoy, yo te diría que del 0 al 10, siendo el 10 el mejor número, nosotros estamos ahora mismo en un 8. Queremos llevarla no a un 10, sino a un 20%, si es posible. Pero requiere de más trabajo, requiere de más tiempo. Hemos hecho mucho con lo poquito que hemos podido conseguir. Y nada, siempre explico, casi 30 millones en deuda no es algo sencillo de sobrepasar, pero lo estamos haciendo. Lo mismo que yo sé, lo mismo que tú sabes, que es lo mismo que leo en la prensa. Estamos tranquilos, no hemos hecho nada malo, seguimos trabajando día y noche. Y al final, cuando todo esté hecho y dicho como se dice, prevalece la voluntad de Dios y la verdad. Cuando dice opositor, fíjate en todo sistema democrático. Vas a tener gente que están de acuerdo contigo y vas a tener algunos que no están de acuerdo. Si te refieres a oponentes, a los siete vagos que siempre están cacareando en la radio, ellos son profesionales en eso, pasan el día entero haciendo eso, cacareando, buscando cositas para entretenerse. Entonces, no nos preocupa para nada. Mientras ellos están entretenidos, chimoceando, buscando temas negativos, nosotros estamos trabajando. Y la mejor respuesta a tu pregunta, la pregunta será la gente en la calle. Pero no haga como hizo un reportero irresponsable, que para conseguir una opinión negativa, tuvo que ir por 63 positivas y luego producir dos más negativos. Te vas a dar cuenta de eso, que si sales a la calle de manera objetiva, a preguntarle a la persona sin ningún tipo de filtro qué piensan en otra administración, qué piensan de lo que estamos haciendo, te van a dar un feedback o una respuesta súper positiva. Tenemos una ciudad mucho más limpia, la ciudadanía está ayudándonos a limpiarla. Tenemos una ciudad, como te dije, mucho más progresiva, con más respeto. Y no estamos donde queremos estar todavía, pero sí vamos en camino a eso, porque la ciudadanía finalmente se siente que está representada, que pueden venir aquí a recibir un servicio en las dos lenguas, que pueden ver al alcalde, ya sea aquí o en la calle, conversar conmigo y decirme cualquier cosa, cualquier inquietud que quieran decirnos. Y la mejor respuesta te la puede dar la gente. Fíjate, la prensa tradicional no es porque huele al antiguo ser alcalde, siempre se ha encargado de mostrar la ciudad de Loren desde un punto de vista negativo. Cuando tenemos muchas cosas buenas, bonitas que reportar, se enfocan en lo negativo porque es lo que creen que alguna gente fuera de Loren quiere leer. Esa es su decisión financiera de ello. No me importa cómo lo publican ni qué hacen, nos mantenemos enfocados haciendo lo que tenemos que hacer. Y hay prensas que se dedican a hacer objetivos, a poner a Loren allá afuera como lo que Loren es, una ciudad progresista, llena de hombres y mujeres trabajadores que quieren hacer la cosa buena y mantener la comunidad caminando hacia adelante o moving forward, como yo digo. Y hay otra, vuelvo y te digo, que hace el negocio de hacer una prensa amarilla, una prensa negativa, porque eso es lo que sus suscriptores quieren leer y hay que respetar eso también. Pero nosotros no importa qué sale la prensa. Todos los días nos levantamos con el mismo ánimo, con la misma fe en Dios a hacer el mejor trabajo que podemos. Y cuando terminamos nos sentimos satisfechos de que eso es lo que estamos haciendo. El mensaje es bien sencillo, yo sé que ya lo han escuchado y nunca me voy a cansar de decirlo. Gracias por el apoyo, gracias por confiar en nosotros. Todos ustedes son parte de esta comunidad, son parte de la solución del progreso de esta ciudad. Algo esencial del cual yo siempre le pido ayuda a toda la ciudadanía es que nos ayuden a mantener, a mejorar la limpieza de nuestra ciudad. Si limpiamos nuestra ciudad, la gente de fuera quiere invertir aquí. Si la gente invierte, creamos más empleo. Si creamos más empleo, la gente está mejor, la tasa de impuestos se mantiene mejor y podemos continuar los servicios que la gente necesita. Sin eso, pues, se hace más difícil. Entonces, lo que yo le pido a la comunidad, aparte de que me mantengan en sus oraciones, que es lo más importante, es que nos ayuden diariamente con la limpieza. Limpie el frente de su casa, limpie el frente de su negocio. No espere que el inspector vaya a llevarle una multa, un ticket. Si hacemos eso, vamos a continuar hacia adelante con mucho más éxito del que hemos tenido ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!